En junio pasado ocurrió un feminicidio en la ciudad de Cúcuta. Por este homicidio fue capturado alias Culebro. Alias Culebro hacía parte de una banda delincuencial, también de una organización dedicada a sicariatos, junto con alias Cejas y otros sujetos alias Cejas ya capturados y otros delincuentes que estamos en proceso de captura en este momento. Esta persona había llegado hasta la residencia donde se encontraba la mujer, estaba el esposo también, desenfundó un arma de fuego e impactó en varias ocasiones a esta mujer. La principal hipótesis de los hechos es que esta persona había exigido que desocuparan una vivienda que había sido arrendada, el arrendatario se negó a desocuparla por la situación económica, llevaba poco tiempo ahí y estos son los móviles o las causas que se dieron con la muerte. Supuestamente alias Culebro había sido el autor material, estaba verificando la autoría del autor intelectual y quién dispuso la muerte de esta mujer. Este delincuente de alta peligrosidad ya está a disposición de autoridad competente y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación con unas pruebas contundentes para que vaya a la cárcel donde debe estar. Recordamos que esta persona también había sido capturada en tres oportunidades, alias Culebro, dos de ellas en el 2011 y 2012 por el delito de tráfico de estupefacientes y otra en el año 2013 por homicidio. Desafortunadamente en ese caso, por situaciones procesales, fue dejado en libertad y hoy es capturado por otro homicidio, que es el de precisamente esta mujer asesinada. En este momento estamos verificando la autoría de otros crímenes por parte de alias Culebro. Recordemos que alias Pico del Oro, alias Cejas, capturado ya entre los 20 más buscados, alias Culebro y otros delincuentes que se encuentran en este momento en libertad y están siendo buscados por la Policía Metropolitana de Cúcuta, están dedicados al control de estupefacientes en la zona de Belén. De igual manera, autores de homicidios por disputas del control de estupefacientes en esta zona de la ciudad de Cúcuta y precisamente estamos vinculándolos en cada uno de estos casos donde ellos pudieron haber sido autores, incluyendo alias Culebro en casos de homicidio precisamente por la disputa del control de estupefacientes en el barrio Belén y barrios circunvecinos.